primero vamos a pasar un pequeño vídeo si podéis el primer vídeo de disfrutar para ver lo que es disfrutar y que tengamos las imágenes la gente no lo conozca no somos cuando puedes arrancar el vídeo bueno explicarlo como ha dicho julia somos eduardo mateo y yo somos tres personas tres amigos y ahora vamos a ver un poquito lo que es disfrutar el espacio ah y podemos ver las mesas y yo creo que el coge nos ha dicho a todos pensar y reflexionar y ver las cosas diferentes y evolucionar y por ejemplo ahora disfrutar las mesas que hemos puesto en la telería hay un cambio en el restaurante siempre intentamos ir a hacer algo que nos vaya provocando la reflexión también presentamos en madrid fusión el concepto de una mesa viva que tenemos una zona de credibilidad que es parte de la bienestar la parte humana del equipo es muy importante con nosotros somos tres personas pero no somos nadie sin toda la gente que hay detrás de sala y de cocina y de cocina no? y siempre hablamos de cocina pero no hablamos a veces mucho de sala la sala es el 50% que tiene un restaurante que creo que es una parte súper importante donde cada día intentamos estar más nosotros disfrutar para tener ese impacto del cliente del camarero del cocina aquí podemos ver algunos platos de los que hemos hecho muchos de ellos ya no están en casa y deciros que disfrutar de los menús una línea clásica de nuevos clásicos de nuevos nuevos que sería de una parte del festival y puede ser un menú largo de fondo tenemos cuatro minutos aparte lo de la mesa de credibilidad esta pequeña introducción primero de todo agradecer a todo el mundo que está aquí hoy sentado felicitar a salamanca, al ayuntamiento, a las instituciones que apoyen estos congresos y felicitar el gran producto que tenemos aquí en España por suerte de tener este producto desde el ibérico yo creo que es muy importante realizarlo tenemos aceite oliva y para mí el ibérico es otro pilar que tenemos aquí en este país después felicitar a todos los ponentes que han estado esta mañana que yo he visto ponencias y he visto cosas aquí dentro y verdaderamente son fantásticas y es muy importante pues que se hagan cosas que se hagan cosas que valgan la pena y que nos hagan generar y evolucionar dicho esto cuando Julio nos dijo de hacer esta ponente le dijimos encantados y que si vamos a rescatar algunos platos que teníamos algunas cosas nuevas y alguna textura que hemos hecho últimamente entonces hay que hacer una demostración con diferentes partes del ibérico que se han encrechendo en esta última textura que os enseñaremos final y dicho esto hoy está aquí David que es la persona que está en realidad con nosotros y disfrutar para hacer su asistente lo ha preparado todo y estamos muy contentos pues con el equipo que tenemos de hecho esto también deciros que Salamanca es una ciudad que no había estado nunca y es una ciudad que os quería decir que es increíble una ciudad para venir a visitar como siempre dice todo el mundo pero poder pasear por esta ciudad es un lujo de la limpieza que tiene y el entorno y el otro que es tratable nosotros venimos de ciudades que son muy a veces caóticas y da lujo venir a esta ciudad y disfrutar de ello o sea que si somos embajadores ya ya lo éramos antes ahora vamos a ser mucho más embajadores de Salamanca dicho esto vamos a empezar por la primera receta en este caso vamos a hacer un costillar de cerdo ibérico ibérico muchas gracias pero es lo que pensamos a veces la vida tiene que decir lo que piensas y felicidad a la ciudad bueno vamos a empezar por este costillar de cerdo ibérico por una parte del producto a veces que en alta nostronomía no utilizamos y lo que hicimos en disfrutar fue coger este costillar de cerdo ibérico y hacer un amasacre que David te lo voy a explicar en 3 segundos lo que hacemos es cogemos arroz lo hervimos con cortes partes de su peso con agua y lo enfriamos hasta los 50 grados una vez se ha enfriado lo mezclamos con coge luego lo mezclamos bien que queda el color bien exacto este y después lo fermentamos en la oco durante 10 horas a 50 grados después simplemente lo que hacemos es lo trituramos y aquí tenemos el resultado para macerarlo vale esto lo dejamos macerando una interrupción puedes explicar tu lo que es el coge para que la gente se entere bien de que es el coge y la oco bueno aquí en el coge hay un fermento vale lo tenemos que está recargado como si dijéramos vale del arroz vale y se utiliza para hacer saques etc etc y en este caso nosotros lo activamos para que la carne nos pueda madurar y nos pueda reposar y quedará más cierta y melosa vale aparte hay la oco que es una oco un aparato que trajimos hace unos años de Corea nos lo regalaron y lo regalaron también a diferentes cocineros hicimos diferentes elaboraciones con la oco que después vais a ver como lo montamos y la brisa viene aquí vale pero lo vais a ver vale y en este caso pues bueno como ha dicho David le hemos macerado con el masacre lo hemos dejado dos días se ha macerado bien lo hemos limpiado y una vez lo hemos limpiado lo hemos deshuesado sí y le añadimos un poquito de transgutaminase vale para que para hacer una terrina vale y aquí tenemos esta terrina que hemos hecho vale con la carne en crudo y después la envasamos al vacío y la cocemos ¿cuánto lo cocemos? diez horas ochenta gramos vale y ya tenemos esta carne esta costilla cocida estas diez diez horas no y hemos hecho un trozo más grande esta carne tan terrina hemos hecho un trozo más grande que tendrá más texturas porque tiene grasas infiltradas etcétera etcétera vale la guardaremos en un rectángulo en un cuadrado lo que queráis vale y la vamos a marcar a la plancha nosotros para ir un poquito rápido no vamos a no mal de tiempo ya tenemos unas marcadas y las tenemos aquí previamente doradas vale la verdad que queda pues muy buena porque es una carne tan rica que enriquece partes importantes de este plato que vamos a hacer ahora también vamos a hacer un caldo de umani hemos hablado en mi ponencia anterior ellos hablado de umani etcétera etcétera vale nosotros hemos hecho un caldo con mucho sabor humano vale y le diréis que lleva este caldo pues mirad lleva kombu vale esta otra japonesa que nos ven que nos traen que seca vale y tiene mucho humano después ponemos morils vale las colmenillas secas también añadiremos trompeta de la muerte seca vale y el jefe seco porque son productos que podemos tener todo el año y en seco nos potencian más este humano vale todos estos ingredientes los pondremos en una olla y los iremos los serviremos durante dos días muy lentamente pero muy lentamente les añadiremos también azúcar moscobal vale para que nos den más color y profundidad vale y esto lo dejaremos hirviendo muy lentamente vale y al final obtendremos una salsa un poquito elástica que nos da la textura de esta obra vale es muy negra no sé si lo podéis ver aquí en cámara no sé si lo podéis ver ¿puedes pinchar aquí? vale es muy negra pero tiene una profundidad de este combo de estas setas muy profunda y muy buena vale ¿qué hacemos? pues como siempre las setas cuando las colamos las aprovechamos porque hoy en día estamos intentando ser muy sostenibles e intentar aprovechar todos no tenemos que tirar nada las setas una vez que las colamos las podemos aprovechar para un arroz para la familia y para otras elaboraciones vale el alga el alga también aquí ya David tiene alga previamente cocida y la hemos cortado macheta en unos aros vale y nos hemos confitado un poquito con esta salsa del mar vale por otro lado que tenemos una keranashi tenemos un poquito de parte de frescor de fruta vale que nos da un crujiente también vale os estamos montando aquí chicos podéis ir montando ha puesto estos dos aros de 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 Ahora vamos a empezar a poner este kombu alrededor, este kombu que está confitado tantas horas, con estas setas que han penetrado este sabor, le hemos trocalado y lo vamos a empezar a vestir en el plato. El caldo es súper interesante, es otra textura que nos puede dar una salsa un poco elástica, a veces nos sorprenden estas salsas que puede parecer que lleva mucha chantana pero no lleva nada de chantana, que es el espesor de esta agua, esta elasticidad que nos da. Este amasaje también más fresco, vamos a poner unos puntos, de tal manera que cuando lo vamos comiendo también nos darán unas notas diferentes. Y vamos a poner estos dos trozos de costilla, de cerdo ibérico. Al final, pues de una costilla que me voy a depositar puede estar en alta gastronomía, ¿no? Y la textura de esta carne también es diferente y pronunciada. Ahora David lo que voy a hacer es añadir esta salsa y como veis, cuando comemos este plato tenemos mucho mami, mucha textura, mucho sabor, este punto dulce de la pera, este crujiente, ¿no? Y estamos buscando estas texturas y estos matices verdaderamente diferentes, ¿vale? Este es un plato que estamos haciendo con pichón, con cerdo ibérico, ¿vale? Con diferentes carnes, ¿vale? Pero nos da un resultado totalmente diferente, ¿vale? De esta costilla la podemos comer de una forma más sabrosa y profunda, ¿vale? Dicho esto, hemos visto este plato con esta textura diferente, ¿vale? Vamos a ir a un clásico, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de ese aprovechamiento vamos aprovechando también los huesos de jabón, ¿vale? Vamos a ir al siguiente vídeo, por favor. Queríamos traer un clásico y un clásico de ellos son los macarrones a la carbonada de disfrutar. ¿Podéis traer en el siguiente vídeo? El número dos. Vale. Este pues también lo queríamos traer porque era un clásico y dentro de la parte del ibérico creíamos que era importante, ¿no? Pues, traer algo con los huesos, ¿no? Con los huesos, hacer estos caldos que a veces desaprovechamos, ¿no? Y a veces compramos las empresas de jamón y decimos, ¡Hostia! Cuando dispues estas patas de cerdo ibérico, darnos los huesos, ¿no? Y dices, aquí en este caso hemos hecho un caldo de jamón, ¿vale? Que le hemos dejado reposar y separaremos esta grasa. Esta grasa también que hemos visto en nuestras demostraciones anteriores, que es este tuétano, ¿no? Que nos suelta, ¿no? Pues la grasa es parte de este tuétano, ¿no? Añadimos un poquito de salsa de soja para dar color. Añadiremos esta capa, este gelificante. Aquí la capa, una de las características importantes cuando empiece a calitarse, gelifican y hasta cuando pasa la temperatura concreta no se limpia, ¿vale? Aquí añadimos hojas de gelatina. En este caso no, 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 hay gel, hay colágeno, pero le falta bastante más. Y vamos a agregar las hojas para que las demás texturas las que la tienen. Pero yo quiero pedir disculpas porque las imágenes no se ven bien. Es que tenemos un, hay un problema técnico con, están intentando acelerarlo, pero no saben qué es lo que pasa. No pasa nada. No se ven bien. Imaginando. Aquí tenemos estos hierros que sumergimos en agua y hielo, ¿vale? Que cojan de temperatura y después los sumergimos en este caldo con la capa y la gelatina y automáticamente los sacamos, gelifican y tenemos estos tubos de gelatina que son nuestros macarrones, ¿vale? Y aquí, como veis, pues estamos sacando estos tubos y los vamos a portar y tenemos unos macarrones de gelatina. A partir del jamón, ¿no?, de un hueso, podemos obtener otras texturas, como pueden ser construir unos macarrones, ¿no? Este, como os digo, es un clásico de restaurante que no lo podemos pagar porque mucha gente nos lo pide, ¿no? Ahora aquí vamos a poner mantequilla y a una hacer, pues un bacon un poco ahumado y lo vamos a arrustir. Y vamos a sacar este sabor. Le añadiremos nata. Y lo que vamos a querer conseguir será una espuma de una crema de leche, ¿vale? Para hacer nata buena. Vamos a tratar de monada clásica, como es la versión que estamos aquí de nosotros. Esto lo dejamos rebosar, que infusione, que nos suelte el sabor, ¿no? Lo vamos a colar. Aquí sí que debemos añadir un poquito de chantana para que nos dé más estructura y para que esta espuma, cuando después las hallamos, nos tenga más cuerpo. Le añadimos lleno de huevo, sal, pimienta y vamos a rellenar el sifón. Lo vamos a poner a la llenar y nos va a conseguir una espuma caliente de la monada, gracias a la chantana de vino. Aquí vamos a hacer letrar mantequilla de bacon. Esta será para salsear y alinear estos macabones también. Y después ponemos unos dalitos de pancernos. Aquí ya veis los macabones. Les vamos a añadir este bacon con esta mantequilla, lados de parmesano, lleno de huevo, ¿no? Y esta espuma de salsa carbollada. Que aquí un trabajo importante, lo que decimos, pues hay un portador de jamón en sala, pues hay un camarero que hace unas elaboraciones que creemos que son muy importantes poderlas hacer hoy en día, ¿no? Y el camarero te lo mezcla y te agarrará este plato, ¿no? Es un trabajo de la cocina moderna que tiene que dar, que los camareros puedan colaborar, participar cada vez más, ¿no? El camarero con juguillas de parmesano. Y en este caso aquí tenemos estos macarrones, otra textura a partir de los huesos y el tamán, ¿no? Que hemos de ser muy sostenibles, aprovechar todo y dar utilidades, ¿no? Bueno, dicho esto, ya hemos visto la costilla, hemos visto el hueso. Ahora vamos a pasar al lobo, ¿no? En este caso, en digital hemos hecho un lobo de cerdo que queremos presentaros para ver otra parte del cerdo, ¿no? Y lo vamos a hacer con un sabor diferente, un cerdo que vive, ¿vale? En este caso la vidria va a ir adelantando, nos ha podido marcar este lobo de cerdo ibérico, lo va a escopar, ¿vale? Aquí tenemos uno que nos han traído de Barcelona, nos han traído diferente, ¿vale? Y aquí tenemos otro ya previamente hecho, si no, pues ahí ha traído, pon este ahí, pon este ya está, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en el restaurante lo cogemos, los envasamos a los pies y los cortemos a baja temperatura, ¿vale? Y tenemos ya la carne previamente hecha, la tiramos un poquito y la matamos, ¿vale? Aquí, pues tenemos este lobo de cerdo, ¿vale? En este caso hemos hecho una salsa de cerdo con los costillares de cerdo, ¿vale? Con las mermas que tenemos y el espinazo, ¿vale? Aprovechamos todo, hacemos este jugo, lo reducimos muy bien, ¿vale? Lo añadimos a veces hasta un poquito de grasa de jamón para que tenga más sabor, ¿vale? Para que tenga más sabor ibérico y a partir de aquí empezaremos a montar este otro plato. Ahora bien, le está salseando este gomo y le vamos a dar un juego, ¿no? A este ibérico, ¿vale? Pero en este toque mexicano que vamos a añadir. Ahora vamos a añadir un poquito de salsa de achiote, ¿vale? Esta salsa de achiote que lleva grasa de cerdo también. En este caso le añadimos un poquito de la parte de la manteca, ¿vale? Para que tenga otro material diferente, bien salseado y bien aliñado para que tenga bien sabor. Y por otro lado hemos hecho un aceite de cilantro, ¿vale? ¿Y por qué lo hemos traído? También lo hemos traído porque el ibérico puede combinar con otras culturas, ¿no? Al final no es solamente el producto español, sino podemos poner el producto español con influencias de otros países, ¿no? Yo creo que hemos de hacer grande esto y tenemos que exportarlo a otros países para que se pueda vender nuestro producto, ¿no? Yo creo que es muy importante esta visión, ¿no? De más allá, ¿no? Aquí estamos añadiendo una cebolla encurtida que lleva un poquito de naranja, vinagre, un grasa, ¿no? ¿Vale? Que nos da la estima aquí. Y aquí tenemos unos esféricos de maíz, ¿vale? Aquí vamos a poner unos esféricos de maíz. ¿Vale? Y cómo no, ¿vale? Un poquito de la parte del cerdo, ¿no? Que es esta piel. En este caso son estas cortezas de cerdo, la piel de cerdo, que se hacen, ¿no? Pues dejándola a lo posar, friéndola, ¿vale? Y que nos sufre y tenga esta textura también pues totalmente crujiente que nos briga muy bien en nuestra piel, ¿vale? Ahora añadiríamos un poquito de panceta curada, ¿no? Que a veces parece mentira, pero tengo una anécdota del otro día cuando estuve en Barcelona. Iba a comprar esta panceta para poder hacer la ponente y decía, usted, aquí hay una panceta curada. Y cuando fui a comprar, la de la señora de la tienda me dice, no, que curada no tenemos. Y digo, ¿por qué no tienen panceta curada? No, porque la imagen de la gente, ver una panceta curada tan oscura, oscurecida, no es buena. Y si lo tenemos fresca, digo, usted, lo tocamos muy bien. Pues estamos perdiendo estas orígenes, estas raíces que yo creo que la alta bocina tenemos que intentar rehacer y que la gente las tenga, ¿no? Porque en estas ciudades la gente pierde el origen, ¿no? Pierde las esencias, ¿no? Yo creo que esto es muy importante realzarlo y remarcarlo, ¿no? Y en este caso me ha gustado explicar un poco el detalle porque la señora yo no quería venderme una panceta curada en sapo porque por el color es acero. Digo, señora, el color no es el sabor, la profundidad. Bueno, dicho esto, aquí tenemos el otro plato, ¿vale? Este lo vamos a hacer con otra influencia totalmente diferente, ¿vale? Y una influencia más mexicana, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto estas dos elaboraciones, ¿vale? Vamos a ir ahora a otro de los productos que quería traer, otra de las texturas, ¿vale? Y por eso os digo que fui a comprar la panceta, ¿vale? Que te habéis malagado aquí, ¿no? Y me dieron esta panceta, ¿vale? Que no estaba curada y tuve que ir a otra tienda y encontrar la panceta curada, ¿vale? Que es más oscura, como podéis ver, y os traigo la diferencia, ¿no? Que todos sabéis, ¿no? Pero no tiene nada que ver una de otra, ¿no? Incluso mi abuelo, el metedor de Benito, me la marcaba la plancha escrita y ocultada, ¿no? Y eran estos recuerdos que teníamos que a veces se pierden, ¿no? Y yo creo que dentro de las texturas, una de las texturas más mágicas, es esta panceta, ¿vale? Con fitada, ¿vale? Tan simple y tan tonto. Como cuando podemos meter un caldo y hervir y añadir panceta, ¿no? Y comernos esta panceta, es estas texturas de toda la vida, que a veces nos damos el valor que tienen. Y por eso en esta ponencia me ha tenido de gusto tener esta panceta y explicarla, claro. Porque yo creo que es una de las joyas del cerdo ibérico, que en Boca, son como un tuétano, son increíbles. Y a veces no le damos el valor al producto, ¿no? La ponencia unida bien. Oriol, creo que te vamos a tener que poner en contacto con algún producto del cerdo ibérico, para que te mantenga la panceta con maquites de la cara. Pues, pues, encantado, encantado. Porque no hay que tener una panceta con una panceta que acababa. Coníamos uno que te canceca plena. Teníamos uno que nos traía del bulle, y nos lo traían de aquí, y era increíble, ¿no? Y en el bulle tenemos un plato con esta panceta confitada, ¿vale? Que ahora la va a venir de aquí, ¿no? Y por eso ha traído, no voy a hacer un plato, pero voy a explicarlo. Yo creo que a veces no son tanto los platos, sino explicar las elaboraciones y que nos damos cuenta de otras cosas, ¿no? En este caso es esta panceta, ¿no? Que la cocíamos en el bulle, la hacíamos en gastrónomos, la confitábamos, ¿vale? Y en este caso nosotros lo hemos hecho en la máquina, os voy a enseñar, ¿vale? Esta panceta, si la cortamos, esto es una maravilla, ¿vale? Esta panceta, ¿vale? A veces no nos damos cuenta de la cogerla. Porque no se ve, o sea, es que se ve mal. Bueno, pues os digo que es un peligro, pero tenéis que creer, ¿vale? Que a veces podemos hacer cosas que sean muy espectaculares, ¿vale? Y técnicas revolucionarias, pero a veces la esencia de la cocina está en la tradición. Y a veces nos olvidamos desde la tradición. Yo también vengo un poquito aquí explicándoos que hacemos cocina moderna, pero tenemos que tener las raíces muy claras. Y esta simple panceta, esto es un manjar. Detección a la boca, te la pongo y te pides. ¿Tes mucho con el pelón? Vale. Gracias. ¿Tes mucho con el pelón? Fantástico. Pero también lo puedes comer a veces, ¿no? No es cada día comer esta panceta. Pero esta panceta, con marisco encima, ¿vale? Nosotros ya hemos comprado con buey de mar, con centollo, de los gómez, y es increíble, ¿no? Saludí, yo también tenía una papada con caviar hace muchos años, ¿no? La de 96 o así, ¿no? Pero deciros que dentro de las texturas tenemos texturas que no tenemos que transformar tanto y son geniales y no las utilizamos, ¿no? Y al final era reivindicar un poquito esto también, ¿no? Del producto y estamos yendo de una costilla, de un robo, a una panceta que es vulgada, ¿vale? Y la alta cocina también puede utilizar estos productos y no tenemos ningún problema. Yo creo que es importante esto, ¿vale? Pero mirad el color que tiene. Esta panceta hemos cogido en la máquina Ojo, ¿vale? Le hemos cogido 18 horas a 85 grados, ¿vale? Y que no lo habíamos hecho nunca, pero por la ponencia lo estuvimos cogiendo, estuvimos probando, ¿vale? Y tenemos diferentes. Hay la de cerdo ibérico y la de cerdo normal, también se tiene que decir, y son diferentes, ¿vale? Pero son productos que son increíbles, ¿vale? Vamos a ir al siguiente vídeo que os quiero para que veáis lo que es la Ojo y con lo que lo hacemos. De hecho, hoy aquí que podáis ver, ¿vale? Dicho esto, lo hemos visto y ahora esta panceta que es una maravilla, ¿vale? Que os he dado las posibilidades que queráis para poderlo hacer, ¿vale? Y que depende del punto de salazón, la podéis dejar con agua para que suelte esta sal, ¿vale? Vamos a ir a una elaboración, ¿vale? A un plato donde he querido traer, donde estamos utilizando la panceta también de cerdo ibérico, ¿vale? En este caso pura pensada también, pero la vamos a servir tal cual, ¿vale? ¿Por qué? Para reivindicar esta textura también en boca, ¿vale? Que hemos hecho esta textura fondante, pero también esta laminada y sedosa que nos da, ¿no? Con este sabor. En este caso hemos traído hecho, para ir rápido, y ya David ha traído unos tubos de... Con unos guisantitos, que vais a ver ahora, que no son guisantes, es un plato que también tenemos, de los clásicos, ¿vale? Que es el pesto, ¿vale? En este caso son especificaciones, una salsa de pesto, hemos hecho una salsa tradicional, ¿vale? Como podría ser cualquier otra salsa, le hemos ido con un punto de chantana, le hemos añadido al grupo, y le hemos certificado aquí, ¿vale? Le hemos certificado aquí, ¿vale? Le hemos certificado aquí, introduciendo las bolitas, y las hemos puesto aquí, ¿no se sabe bien? Hemos ido aquí, pinche de aquí. ¿Puedes ver? Aquí. Bueno. ¿Puedes pinchar? Vale. Aquí, ¿vale? 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 En estos tubos, hemos cogido tubos, y hemos hecho estas bolitas que estamos poniendo aquí, y se han quedado jerificado, y vamos a dibujar aquí, y le hemos hecho este gusanito de pesto, ¿vale? En este caso, vamos a llegar al montaje de este plato, ¿vale? Hemos hecho anguila, unos delitos de anguila, vamos a poner. ¿Vale? Le vamos a añadir un poquito de una crema de parmesano. Añadimos esta crema de parmesano. Vamos a añadir unos pistachos tostados, dos de humildades. Añadiremos cuatro piñones. Cuatro daditos de parmesano también para potenciar este sabor a queso. Y después, un poquito de grasa de cerdo de humildade por encima de los ostentos de pesto, para potenciar. Y ahora David va a acabar de añadir unas hojitas de albahaca. Vamos a añadir estas hojitas de albahaca, ¿vale? Para potenciar más testes junto a la albahaca. Y después ya, tan simple y tan delicado que es esta panceta, esta panceta que vamos a poner encima de la anguila, para que tal como te pones esta anguila, pues tengas esta grasa de esta panceta con este sabor que nos potencia tanto. Y aquí hay una elaboración tan simple como puede ser lámines de panceta, ¿no? Y también reivindicar, ¿no?, un poquito de lo que os estoy diciendo, ¿no? Este producto y esa evolución, ¿vale? Y es la textura tan simple, ¿no? Que a veces no tenemos que ir más allá, ¿vale? Son más gustos. Dicho esto, una vez ya tenemos estas partes. Dicho esto, tenemos ya esta panceta, ¿vale? Vamos a ir a otra de las partes importantes, ¿no? En este caso voy a pasar al jamón, ¿no? Vamos a ir a la grasa de cerdo. ¿O no entes? Dentro de las texturas, el aprovechamiento, ¿no?, y todo, ¿vale? Vamos a ir, compramos unos huesos de jamón entero y le sacamos del jalete, que a veces se tira la basura, ¿no? Pero también hoy en día no podemos tirar nada. Y dentro de las texturas del jamón, la habíamos hecho de buscar los tendones del jamón, ¿vale? Hervimos, hervimos durante, bueno, pues no voy a morir, cuatro y diez horas, ¿vale? Y la tenemos hoy aquí, ya lo hemos abierto, a ver si podéis verlo, ¿vale? Y todo esto es un conjunto de texturas que a veces, os voy a decir una anécdota, ¿no?, que a veces cuando estamos, hacemos el jado de jamón, ¿no?, y lo probamos, a veces la gente tira los restos que hay. Pues nosotros no lo tiramos, lo aprovechamos para comer la familia, porque es un lujo poder comerte esta grasa, estos tendones, pues es brutal, ¿no? Y lo aprovechamos en el restaurante, pues constantemente. Y aquí podéis ver otro de los productos que os quería enseñar, que son estos tendones, ¿vale? De esta parte del jabete del cerdo ibélico, ¿no?, que podemos hacer un plato a partir de esto, ¿no? No es el plato, sino el sentimiento de hacer un plato de tendones, ¿no? Hay los tendones de ternera, pues hay tendones de cerdo, hay otros tendones, hay pieles, que podemos ir aprovechando. Entonces, podemos extraer esta carne y hacer diferentes aguraciones. Aquí tenemos otro tendón, ¿no?, que es otra textura totalmente diferente, de jabatinosa, ¿no? Pues dentro de esta cocina podemos aprovecharla y hacer cocina creativa, moderna, con una parte que podemos desechar y de llave, ¿vale? Y eso era otro de los mensajes que queríamos traer, ¿no?, dentro de las texturas, pues esta parte de abajo, ¿no? Otra parte importante, la grasa del jamón, ¿vale? Aquí, marco de nuestra pequeña, ¿vale? Aquí lo que hacemos nosotros es comprar la grasa de exceso que cuando viven un jamón, una vez que se tira, ¿vale? Y reivindicarlo como todas las partes y texturas increíbles, ¿vale? Que he visto en alguna moneta y que se utilizan, ¿no? Solamente esta grasa cocida la boca, en esa que hemos hecho la panqueta, estas láminas de grasa confitadas, podemos tener otro plato, otra textura totalmente diferente y muy buena, muy sabrosa. A partir de aquí cada uno puede hacer su plato, ¿vale? O simplemente, esta grasa lo que hacemos a veces es prensarla, la dejamos, la congelamos, y después la cortamos en láminas, en la cuerda fiambles, y tenemos un laminado que es de jamón, ¿no? Lo cual, ¿vale? Otro, unas láminadas, unas láminas de grasa que después podemos aplicar, ¿no? En este caso, hemos querido hacer un ejemplo, ¿vale? De la combinación que podemos llegar a hacer, ¿no? Podemos llegar a hacer un mar y montaña, ¿no? En este caso, de espardeñas, tú dirás, víctima. En este caso, David está haciendo una espardeña, ¿vale? Que lo haremos a la plancha, muy simple, limpia, sin la piel. Y la podemos combinar perfectamente con esta grasa de jamón, ¿no? Con esta grasa totalmente laminada que tenemos aquí. Todo el mundo sabe lo que es una espardeña, un pepí en el mar, ¿vale? Es un producto muy preciado, que a veces solo pensamos que estaba en el Mediterráneo, en la parte de Cataluña, en el norte, y en la zona de Valencia, ¿vale? Pero se ha descubierto que ahora hay en muchos sitios, el tipo de espardeña, por ejemplo, en Galicia, los barcos que van a pescar, a la plataforma, no me acuerdo cómo se llama esta plataforma de ahí arriba, los barcos que van a pescar en el abaste, pues están trayendo espardeña, ¿no? Y es un producto que desconocían, la verdad es la influencia de los cocineros, que hemos pedido este producto, se ha encontrado y se ha buscado, ¿no? Yo me acuerdo con un cuarto de un niño que le pedíamos y llegó a encontrar y a pedir los barcos, y costaba mucho que lo limpiara, ¿vale? ¿Puedo ver aquí? Bueno, tan simple y tan tonto como una espardeña marcada la plancha, ¿no? A la que le vamos a añadir este laminado de grasa de jamón, ¿no? No es faltante. A ver. Eso si tuviéramos una salamandra, a veces le daríamos un copeso a la mandra, este jamón, esta grasa que debería transparente, y tendríamos un bocado de espardeñas con jamón, pues, verdaderamente increíble, ¿no? Con otra textura diferente a partir de la grasa, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos a ir a la siguiente elaboración, ¿vale? Que sería entender, ¿vale? Que esta grasa la podemos fundir, ¿vale? Y tenemos una grasa líquida para viñar, ¿no? Que sería el jamón líquido, ¿vale? A partir de aquí, nosotros cuando empezamos a trabajar hace dos años el concepto de las grasas, ¿no? Y presentamos, ¿vale? Hicimos un vídeo que vamos a pasar ahora, por favor. Si no, ¿puedes poner? Siguiente vídeo. Se ha ido. Ah, genial, se ha ido. Bueno, pues no ha pasado. No, se nos ha ido la pantalla. Bueno, pues no os jugáis. Que no pasa nada. Lo vamos a la solucionar. Vale, repárate aquí, ¿vale? Claro. Os lo explico. ¿Vale? Bueno, cuando presentamos hace siempre, al final, una cosa se llama conocimiento. El conocimiento interno que puede tener un cocinero o una persona. Esto influye en nuestra vida y en nuestra evolución. Y cuando tenemos estos registros de la mente, ¿no? Y te dicen, vamos a hacer algo diferente con las grasas, ¿no? Hace unos años cogimos una mantequilla, la pusimos en una máquina colchadora, ¿vale? De hacer chocolate, le dimos mantequillas de sabores. Y después seguimos pensando, decimos, bueno, si lo hacemos con mantequilla y volverán, podemos meter otras grasas, ¿vale? Y esta reflexión fue muy interesante y nos hizo evolucionar y entender que lo que podíamos meter con mantequilla y lo que podíamos meter con grasas de... Ah, vale. ¿Puedes ir al principio del vídeo? ¿Vale? ¿A principio? Lo que no conseguimos es que se ponga bien de colores. Bueno, no pasa bien. Es una cosa extraña. Vale. Bueno, lo que os estaba explicando esta historia son estas burbujas, ¿vale? A partir de grasa. En principio hicimos con mantequilla y lecitina de soja y algo a Codium, ¿vale? Fue la primera que hicimos, ¿vale? Y poníamos este aconchador de chocolate, en el que decíamos, le poníamos el Codium, lo triturábamos muy bien, añadíamos la mantequilla, ¿vale? Esto se trituraba muy bien y teníamos una mantequilla de Codium, ¿vale? Le añadíamos lecitina. Y a partir de aquí, vais a ver lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo presentamos a unos 30 grados y lo ponemos en un recipiente de grisado, ¿vale? Y con esta máquina de pompas, ¿vale? De pecera, va sacando estas burbujas, ¿vale? Y ahora, para estar líquida la mantequilla, pues van subiendo. Las sacamos, las ponemos en un vaso, ¿vale? Y las ponemos en alegría. ¿Qué sucede? Mantequilla fría, gelifica, ¿vale? A partir de esta idea, la empezamos a desarrollar con diferentes grasas. ¿Vale? Lo veis, si la calentamos con un soplete, se puede. Porque en mantequilla, en una boca, depende de la temperatura que la dejemos, será una cosa u otra, ¿vale? Podemos hacer diferentes formas, ¿vale? O podemos hacer en tipo corné, tipo roca, lo que queráis. Podemos hacer de frambuesa, mantequilla de frambuesa. Mantequilla de rompec a la muerte. ¿Vale? Y una vez ya tenemos nuestras mantequillas, vamos a ir al siguiente vídeo, por favor. Una vez ya tenemos nuestras mantequillas, pues quisimos desarrollar diferentes grasas. Lo que os decía, ¿no? Empezamos a entender las grasas. Siguiente vídeo, por favor. ¿Vale? Y vais a ver la cantidad de grasas que podemos hacer con ese mismo contenido. Bueno, no se ve, pero no pasa nada. Como veis, podríamos hacer diferentes grasas, pues desde mantequilla colorada, ¿vale? Desde una grasa de jamón. Y en este caso, aquí sale una imagen de una grasa de jamón. Hemos traído directo, directo para hacerlo. Aquí tenemos un cristal, ¿vale? Donde lleva grasa de jamón y lecitina. Bueno, ahora lo que haremos será poner el aparato de las burbujas de la pecera y automáticamente, como está en caliente, no está sufrido, ¿vale? Por favor, por favor, a la mano. ¿Vale? Y esto empezará a subir, ¿vale? De tal manera que tenemos esas burbujas sólidas, ¿vale? De jamón. Consiguiendo esta textura, ¿vale? Que lo decía la ponencia, texturas diferentes, ¿no? Del jamón, ¿no? Pues, para llegar a esta textura, no hemos querido empezar a la ponencia con esa textura. Si no hemos querido llegar a la ponencia, primero, empezando la base, ¿no? La base de la costilla, del lomo, de la grasa, de los huesos, para tener esa evolución. Porque creemos que si no vamos al origen, no tenemos sentido. Los cocineros, tenemos que tener la base del origen, ¿vale? Aquí, como veis, David ya está cociendo con la cuchara, pero es la estabilidad que tiene, ¿vale? Va a rellenar este chupito, ¿vale? Esto también, de esta forma, podríamos hacer otro plato, ¿no? Y ponerlo en un plato, ¿no? Y tendría una textura también diferente de jamón, ¿vale? A partir de aquí, cada uno, ¿vale? Poder hacer lo que quiera. Ahora sí me está, si se me está ocurriendo, ponerlo en un nivel de tal como está, y tendríamos una textura sólida diferente en un plato, ¿no? En este caso, lo que hemos dicho es ponerlo en el conflador, ¿vale? Y lo tenemos ya gelificio, guajado, ¿no? Vamos a otro plato, aquí. Ahora, lo vamos a desmoldar. Y tenemos una textura como si fuera de un bizcocho, ¿vale? Lo vamos a romper un poco, ¿no? Y en este caso tenemos aquí una tostada, ¿vale? Y vamos a añadir esta grasa sólida de jamón, ¿no? Una textura diferente, le tendríamos una pizca de salsa y viciéramos, ¿no? Esta vamos a romper. Y tendríamos un bocado, pues, de jamón, pan con jamón, ¿vale? Totalmente diferente, ¿no? El color blanco de esta grasa, ¿no? Pero a partir de aquí, el juego que podemos tener con esas texturas, ¿no? Estas texturas más líquidas aéreas, ¿no? Y esas texturas más sólidas, ¿vale? De la misma forma que es lo que os digo. Depende del tiempo que esté, antes de comerlo, tendrán una textura o otra, como un jamón. ¿Cómo es un buen jamón? La temperatura fría de nevera, ambiente, ¿no? Cambia mucho, pues, eso es lo mismo. Tenemos que disfrutar de esta grasa de una forma diferente, ¿vale? Dicho esto, en principio, pues, nuestra ponencia aquí la daremos por acabada, ¿no? Y lo que hemos querido transmitiros, pues, este juego de texturas y entender sobre todo esta evolución de entender el jamón, ¿no? De entender el jamón que simplemente el jamón es genial, la carne de hueco es genial y que podemos tener muchas texturas del mismo producto sin transformar la mano de leche, ¿no? Yo creo que es importante el respeto del producto y los orígenes que tenemos, ¿no? Son muy importantes. Con muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.